muy buenas tardes a todos los suscriptores quienes están viéndonos por ahí pues en la plataforma de youtube el salvador play estamos por aquí pues haciendo una pequeña entrevista a cada uno de los integrantes del salvador play y en esta ocasión me corresponde hacer la entrevista aquí tenemos a nada más y nada menos que a jennifer lue que dice jennifer cuénteme cómo se ha sentido el haber formado parte del salvador play en el 2018 bueno me siento muy bien muy orgullosa ya que los planes de dios son perfectos y la verdad me gusta demasiado el estar aquí compartiendo con todos mis amigos y me siento muy bien me siento súper genial estando con todos acá y conociendo a nuevas personas ya nuestros amigos suscriptores conocemos nuevas culturas y todo la verdad me parece muy muy bonito jennifer después de haber conocido a muchos chicos de los integrantes del salvador play puedes haber conocido también en la plataforma de youtube a muchos amigos suscriptores quienes nos siguen a diario y quienes pues muchos de ellos están muy encariñados con el trabajo que cada uno de nosotros como personas integrantes del salvador play desarrollamos la verdad pues nunca uno nunca se imagina el llegar a conocer personas de otros países jamás llega como le puedo decir se llega a imaginar que va a conocer por ejemplo gente de alemania también de aquí de centroamérica nunca se piensa como pensar voy a conocer un costarricense o un dominicano o allá hasta australia también que nos ve jamás uno piensa que va a conocer personas de tan lejos de lugares tan lejos jennifer nunca pensó usted cuando fue contratada para trabajar en la sede del salvador play nunca se imaginó usted que solo le iban a ver solo las personas que estaban viendo la frente a usted o las personas que lo acompañaban por decirlo los integrantes sino que pues no yo no sé si alguna vez usted pensó pues que iba y iba a recorrer y que muchas personas le iban a conocer a usted pues por medio de las redes sociales pues déjenme decirle don will que la verdad me lo habían comentado o sea cuando yo entré aquí me dijeron jenny va a cambiar muchas cosas eso de la privacidad va a costar porque porque cuando uno se involucra en un canal de youtube obviamente lo conocen muchas personas ya conoce su forma de ser su característica cuando uno ya sale ah mira ya sale en youtube o ya lo llegan a saludar a uno y uno muy agradado hasta sorprendido muy alegre de ver lo llegan y lo reconocen a uno y que lo vayan a saludar uno se siente sumamente agradado feliz y que está haciendo bien su trabajo así es bueno jennifer fíjese de que quería también preguntarle cómo se siente usted qué diferencias ha sentido ya en este año 2019 siente que ha tenido mejores avances el desarrollo el salvador play y otras cosas o cómo siente usted la estadía el desarrollo que ha tenido en el salvador play en el 2019 pues fíjese don will que la verdad han cambiado muchas cosas en mi vida desde que entré aquí en el canal ya que gracias a dios con mi hermana y yo estamos sacando adelante nuestra familia ya mi bebé también pues la verdad he conocido he aprendido no sé puedo puedo decirles que hasta en ciertas áreas también he enseñado algunas cosas que algunos de los chicos no sabían han cambiado bastantes cosas en mi vida por ejemplo hay quienes que dicen voy a tocar este punto de las apariencias bueno como llegué al canal llegué algunos que han visto desde que yo entré entré muy delgada la forma como entró entre sumamente delgada entré algo apagadita se puede decir porque cuando uno entra no está acostumbrado que ande en cámara y que a uno le anden preguntando a cada rato también esto de mí de mi físico hablar de mi físico bueno cuando yo entré al canal estaba estaba en lactancia estaba amamantando a mi bebé yo así como me ven ahora así era antes que tuviera mi bebé entonces ya ahora se puede decir que ya me recuperé ya llegó al puesto ya llegué al puesto como estaba al límite ese va exacto cuando tuve mi bebé Jennifer con respecto a lo que fíjese que yo estaba por ahí escuchando no sé si he escuchado mal o he escuchado bien pero yo estaba sabiendo por ahí de que usted como que ha cambiado de personaje en el 2019 en el Salvador Play exactamente este es otro punto Don Will que bueno mi personaje va a ser así todos nosotros hemos elegido como algún personaje cual nos vamos a identificar bueno por ejemplo yo siento que a mí me salen como un poquito más la fluidez de palabras entonces voy a ser la reportera del Salvador Play usted es la reportera chica exactamente y mire Jennifer entonces hoy de aquí para allá va a ser más reconocida entonces como la reportera exactamente así que le voy a hacer como ahorita ahorita estoy hablando normal ahorita estoy hablando relajada ahorita tranquila pero ahorita va a entrar en el papel de la reportera la reportera va por ejemplo ahorita voy a hacer el papel de la reportera muy buenas tardes amigos inscriptores buenas noches a la hora que usted nos está viendo muchísimas gracias por estar pendiente del canal de Salvador Play muy agradecida con todos ustedes que siempre nos apoyan dándonos like compartiendo nuestros videos para nosotros es un honor saber que usted siempre nos ve y nos permite entrar en la intimidad de sus hogares así que este es el personaje que yo voy a estar desempeñando voy a ser la reportera del canal de Salvador Play esperando que así le guste la forma en la cual yo me voy a estar desarrollando de aquí en adelante al saber Jennifer el papel de reportera cómo ha sentido usted ha sentido que los nervios han descontrolado se siente relajada o cómo ha sentido al tener este cambio de papel que va a utilizar en el Salvador Play pues fíjese que sí sentí unos grandes nervios la verdad no hallaba ni qué hacer déjeme contarles que en casa yo hice un solo ajolote ¿por qué? ajá porque llegué mamá y papá me han dejado así y no sé qué hacer no sé cómo identificarme todo el mundo me decía que se me van acomodando un poco más las palabras de suidez vaya ¿por qué no? dije no ya después no porque voy a ser la animadora dije yo alegrada no pero ahí no ya ni a vos te da esto haz esto ya de ahí me dieron el empujón y claro ¿por qué no? lo voy a intentar ya me sentí capaz de hacerlo y lograrlo pues lo voy a hacer entonces sí se siente uno con nervios ¿por qué? porque va a intentar algo nuevo algo nuevo muy distinto a lo que uno ya está acostumbrado a realizar entonces por eso uno se siente con aquellas nervios de ¿cómo me va a salir? ¿cómo lo voy a hacer? ¿cómo es que actúa? ¿qué es lo que dice? pero gracias a Dios Dios también le va le ayuda a uno a no sé a tener paz y todo eso lo hace a uno que con la ayuda de Dios todo es posible todo es posible así es Jennifer entonces pues esperamos de que ahí los suscriptores nuestros amigos quienes a diario están viendo pues nuestros videos de Salvador Play pues esperamos de que le den ese apoyo ¿qué les puede decir usted a ellos? yo quisiera que usted les haga una invitación a que la apoyen pero así con ese papel ya de reportera sí exactamente yo sé que no a todos me va a parecer pero yo les pido de todo corazón a nuestros amigos suscriptores que nos apoyen que nos apoyen al canal Salvador Play porque todo lo que nosotros hacemos es para agradarlos a ustedes es para llevarles felicidad es para demostrarles que en Salvador no todo es cosas malas y que violencia no hay lugares donde usted puede visitarnos lugares turísticos puede venir a acompañarnos y pasar un rato alegre también con nosotros